La hazaña mesoamericana. Ponte a dorar una carne con sal y pimienta y después en el mismo aceite tírate unos aromáticos y haz un sofrito bien largado. A ver, le echas la carne otra vez y desglasas con vino tinto, hierbitas y tomates enlatados o frescos como sea cuando reduzca la salsa. Para un lado caldo de verduras, azúcar, aceite de achiote, aceite de calabria, queso parmesano y masa de arepa y amasa esa arepa, la masa. Uy, coge la hoja y sóbala con aceite. Aplana la masa, métele relleno, aceituna, queso mozzarella y pimentón rojo y envuelve ese paquete chileno, que te voy a engañar la mente. Apretadito, amárralo para que no se le salga nada. Quedaron grandes, gorditas, chiquitas, delgaditas. Aquí no discriminamos. Hervir por 45 minutos. Ábrela. Mete el dedo para ver. Uy, parmesano arriba. ¡Mírense quesito! ¡Prueba! ¡Es loco! En los ojos es hallaca, pero en la cabeza es lasaña. Esto es inexplicable. ¡Fuebbios! ¡No!